En este vídeo mostramos cómo realizar las conexiones en los inversores GrowWatt híbridos SPH. Antes de empezar, es importante diferenciar los elementos de la bornera. El seccionador de paneles para habilitar y deshabilitar la entrada de los mismos. La entrada de fotovoltaica, dos MPPT diferenciados con dos entradas negativas y dos positivas. La salida DPS. La entrada de corriente alterna. La bornera de toma tierra. El puerto RS-232 para la comunicación Wi-Fi. El puerto para la antena. Una entrada USB. En detalle, vamos ahora. Los DIPs y los SWITCH de contacto seco. Dos puertos RS-485 para la conexión del meter. La salida CT para la pinza toroidal. Un puerto NTC para el sensor de temperatura. El puerto CAN para la comunicación con las baterías. Y por último, la entrada de baterías positivo y negativo. Vamos a empezar con las conexiones del sistema. Con una llave Allen, retiramos la tornillería de los bornes de baterías. Y conectamos el cable que viene ya preparado en este caso con las baterías PILONTECH. Nos aseguramos de que quede bien sujeto. Como hemos conectado un meter, el cable de comunicación lo introducimos en el puerto 1 del RS-485. El siguiente paso es conectar el BMS de las baterías en el puerto de comunicación del inversor. El otro extremo de este cableado lo hemos conectado en la batería maestra. Una vez preparado el cableado de corriente alterna, donde hemos conectado el neutro, la línea y la tierra. Lo clicamos en la bornera del inversor y giramos hasta que quede bien sujeto. La salida de EPS la usaremos en caso de un corte de luz. Conmuta directamente para no dejarnos sin energía. Las líneas de paneles las hemos preparado con los terminales MC4 y bastará con realizar un simple clic. El siguiente paso es conectar el módulo Wi-Fi. Antes de conectarlo, asegúrese que los DIVs estén en posición 1 y 2 hacia arriba. Seguidamente, conectamos el módulo en el puerto RS-232 y a los pocos segundos vemos como se enciende una luz parpadeante en el dispositivo. Cuando parpadea rápidamente, significa que está buscando el router para conectarse al mismo. Y cuando pase a parpadeos más lentos, significa que está conectado. Aquí tenemos la SignLang Box de BrogWatt. Con entrada de Internet de puerto RS-485 y la entrada de alimentación. Conectamos la alimentación para darle energía al dispositivo. Y con el cable de Internet. ¿Cómo vamos a comunicar ambos dispositivos? Presionamos el botón inferior del SignLang Box y el botón de Key. El equipo buscará la SignLang Box. Vemos ahora como ha cambiado el parpadeo lento y en pantalla nos indica que ya está conectado. El inversor lo hemos conectado en las baterías PilonTec. Las encendemos del botón de Power y seguidamente mantenemos pulsado el botón de SW. Vamos a visualizar gracias a su pantalla y botonera los diferentes parámetros de configuración. Pulsando OCK durante 2-3 segundos para acceder al menú de configuración donde encontramos los parámetros básicos Default Set para dejar un reset de fabricación Export Limit para configurar el vertido a la red Modo de carga, Prioridad de carga y Sistema Backup En los parámetros básicos nos permite cambiar el idioma así como la fecha y hora. Con el botón de Escape volvemos hacia atrás. Con Default Set podremos hacerle el equipo un reset de fábrica. En Export Limit presionamos con el botón OCK y nos da la opción de activar el vertido a cero e introducimos el límite que queramos. En caso de no verte la red lo dejamos en cero para que no vierta. En Stamp Priority podemos cambiar la prioridad de trabajo del equipo. Primero baterías donde los paneles cargarían primero las baterías Red primero con la que la red será la principal fuente de consumos y Cargas primero, que es el modo habitual con el cual la energía de paneles suministra nuestro consumo y el excedente carga baterías. En la siguiente opción establecemos cómo queremos que nuestro equipo mida los consumos de la vivienda por meter o por cable CT, es decir, por pinza toroidal. El tipo de batería compatible con este equipo Litio o plomo ácido Seleccionamos Litio ya que estamos trabajando con PilonTec y continuamos. ¿Qué iconos encontramos en pantalla? El icono de la batería El icono del panel que está entrando al convertidor de corriente continua a corriente alterna y que como señalan las flechas entra a la red Está abirtiendo Si activamos consumos vemos como en pantalla aparecen activos mediante el icono de la bombilla y como los paneles y la red eléctrica han pasado a alimentar los mismos Ahora vemos como los paneles las baterías y la red están alimentando los consumos Si desconectamos los paneles vemos como los consumos pasan a ser alimentados por la batería y la red Para ajustar más parámetros y configurar otros aspectos lo haremos desde la aplicación del ordenador Puede contactar con nuestro servicio técnico a través de los medios que aparecen en pantalla No olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube para estar al día de todas las novedades del sector fotovoltaico Chau! Chau! budu? Chau! chau! Gracias.